Ese rebozo blanco que lleva puesto que entre sombras y risas viene luciendo nadie sabe las penas que lleva adentro nadie sabe las penas que va cubriendo sufre orgullo y herido por desprecio y en vez de arrinconarse triste a llorar hoy se viste de bodas como una novia con su rebozo blanco para cantar hay quien pudiera debajo de un rebozo cariño mío tapar las penas debajo de un rebozo tapar las penas la del rebozo blanco ahora le dice orejena ven vestida toda de azar es que muchos quisieran verla de negro es que muchos quisieran verla llorar aunque le han desdelozado toda su vida aunque de luto siempre por dentro va ella todo lo cubre con su rebozo y no le importa el mundo ni su maldad hay quien pudiera debajo de un rebozo cariño mío tapar las penas debajo de un rebozo tapar las penas